Hola, me llamo Griselda Orozco, soy la mamá de dos hijas pequeñas, también soy una líder voluntaria en el programa de la familia Jui, el cual consiste en grupos dirigidos por las mismas madres, nos reunimos cada ocho días por doce semanas para aprender juntas y apoyarnos durante los momentos felices y los tiempos difíciles que pasamos como mamás. La misión de la familia Jui es la de desarrollar familias saludables, comunidades que prosperan y un mundo de mayor paz. Cuando las familias, las amistades y los vecinos colaboran para apoyar a nuestros hijos y a nosotras mismas tendremos un mundo mejor, pueden aprender más acerca de nosotros en el internet al familyjui.org o llamando al 407-587-9924. ¡Gracias! ¡Gracias!